Dicen que la distancia Dicen que vivo un sueño No la realidad Dicen que tú no me quieres Porque estás lejos y puedes Ya no sentir el cariño Que sentías por mí Dicen que empañan las cosas Que nos dijimos hermosas Aquella tarde en mi vida Que te dispare a ti Música Dicen que tú no me quieres Porque estás lejos y puedes Ya no sentir el cariño Que sentías por mí Dicen que empañan las cosas Que nos dijimos hermosas Aquella tarde en mi vida Que te di para ti Dicen que empañan las cosas Dicen que empañan las cosas Que te di para ti Dicen que empañan las cosas Que te di para ti Dicen que empañan las cosas